Son muchos los factores que debemos tener en cuenta para aumentar al máximo las probabilidades de éxito de un tratamiento de reproducción asistida. Aunque un embrión cromosómicamente normal y morfológicamente de buena calidad es el mejor punto de partida, también hay que tener en cuenta que debe ser transferido en condiciones óptimas. Por eso, examinaremos antes el endometrio de la mujer receptora. Durante años, Igenomics ha liderado una exhaustiva investigación para comprender el factor endometrial en pacientes con fallo de implantación recurrente. Diversas publicaciones científicas han demostrado que la transferencia del embrión debe realizarse en el periodo de receptividad del endometrio, llamado ventana de implantación. A un 35% de las pacientes con fallo de implantación se les transfiere el embrión fuera de su periodo de receptividad, ya que su ventana de implantación se encuentra desplazada. Igenomics ha desarrollado y patentado el test de diagnóstico molecular ERA, que permite conocer la ventana de implantación de cada paciente y personalizar la transferencia embrionaria. Más de 32.000 tests realizados en 73 países avalan la fiabilidad y eficacia de este test. El test consiste en obtener una biopsia del endometrio para analizar mediante secuenciación masiva el perfil de expresión de 248 genes que permite diagnosticar la receptividad endometrial de la mujer. Si efectivamente la paciente es receptiva en el momento en el que se tomó la biopsia, se recomienda que la transferencia del embrión se realice en las mismas condiciones en las que fue tomada. En caso contrario, el predictor informático de ERA estimará el momento de receptividad de la paciente para recomendar cuándo debe hacerse una transferencia embrionaria personalizada. ERA es el test de diagnóstico molecular Digenomics que proporciona al ginecólogo la información que necesita para realizar una transferencia embrionaria personalizada. La información sobre la receptividad del endometrio multiplica las probabilidades de éxito en la reproducción asistida, porque no todas las mujeres son iguales, pero en todas el endometrio importa.